Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Si Moconoca con Mosca, después del unboxing que hice de la cámara GoPro Hero 4 Silver Edition, al día siguiente empecé a tener problemas en la pantalla, les voy a mostrar acá un vídeo y seguramente aquí mismo para mostrarles que me contacté con gopro.com, gopro.cl y duty free y el primero en contestar fue gopro.com y me pidieron los datos y número de serie de la cámara para generar una rma para poder mandar la cámara a estados unidos para que mandara una nueva, me preguntaron si es que en chile me habían atendido, dije que no, a los dos días como por ahí por el ayer jueves me llaman de duty free atención al cliente, Tatania Perich, por fin leyeron mi correo y ella me pidió que embalara todo de nuevo para que llegara allá y organizaron para que Chile Express viniera a buscar la cámara, me pidieron que la dejara embalado, como podrán ver voy a dejar un link acá al vídeo anterior, cuando me mandaron la cámara venía sin ninguna protección, solamente un papel café, yo le voy a agregar este plástico con burbujas de aire, para evitar que le pase algo en el camino me dicen la culpa a mí, la estoy entregando con los dos cobertores traseros de la carcasa, los dos conectores o fijaciones para la cámara sin usar, protector que venía, la batería, la fijación tipo J, la fijación que ya existe en la cámara, el adaptador o extensor, el cable, todos sus manuales y les voy a mostrar la cámara, como pueden ver está impecable, a mí no le parece eso ahí, bueno, otra razón más para devolverla, como pueden ver no tiene signos de nada, estoy haciendo este vídeo como evidencia, voy a colocar la batería para que vean que estoy mandando la cámara con el problema, como pueden ver sigue mala, mira lo bueno es que duty free se hizo cargo, sin embargo conociendo en chile las garantías y todas las estupideces que hacen y que dicen que no, que no es responsabilidad de la nuestra, se tratan de sacar el pillo, estoy haciendo un vídeo para mostrar que es la que corresponde, que la estoy mandando bien embalada, en perfectas condiciones estéticas, quiere decir que no se me ha caído, ni ha sufrido ningún otro tipo de problema, voy a empezar a ingresar las cosas a la caja, la tapa 1, tapa 2, bueno la tercera tapa está puesta, protector 1, esta cosita de goma, protector 2, batería, adaptador, fijación, cable, vamos a cerrar acá, y los manuales, estoy guardando todos los manuales, el manual completo, la garantía de los disclaimers, información de seguridad, quick start guide, cómo partir con gopro, y las calcomanías que venían, puta ya pegué una, ya no puedo volver la que está pegada, la cámara, la tapa, voy a ocupar masking tape amarillo, para que no se vaya a salir, el scotch que venía ahí no lo tengo, la ventaja del masking tape amarillo que no va a echar a perder nada, se puede sacar fácil, ahí está, metemos la cámara, en el otro estuche que venía, un poquito de masking tape, un poquito de masking tape para que no se salga, y vamos a meterla, más o menos, hay una protegida, dejem springs, dejem, la pieza, y vamos a meter la llena, ya no, À銀, listo se va envuelta en bubble wrap para que no digan que yo la hecha a perder y además este video demuestra que no así que se llega dañada el problema del transporte y no mío tengo que agregar los datos de duty free que me mandaron me pidieron que lo dejara en algo que no se viera lo único que tengo para que no se vea es papel de envolver o papel de regalo creo y esto esto si bueno es medio que el fibro no he tenido otra cuestión justo se me acabó la batería bueno, la cambié bien, por lo menos se me molesta la molestia de contactarme y además a pesar de que vivo en calama no me dijeron nada del costo del envío espero que sea gratis por último como parte de las molestias uno se supone que se compra algo y para no pasar todas estas latas menos más que no me han necesitado urgente no, yo sé que no tienen la culpa de no es de duty free como vieron en el video anterior esto venía sellado así que pero bueno se están haciendo cargo y eso se agradece yo pensé que no me iba a ir moviendo tenía mucha fe pero me alegro haberme equivocado no haber metido ningún juicio pero le estoy contando lo que he pensado cuando pasan estas cosas obviamente uno se frustra pero ah, porque más encima en la página de duty free decían que uno tenía que gestionar la garantía con el proveedor mandé un correo preguntando por el proveedor nunca me contestaron llamé por teléfono preguntando con quién proveedor tenía que ver la garantía tampoco me dijeron no, usted mandó un correo el correo lo van a contactar se amarraron un poco de contactarme pero lo hicieron por eso estoy contento vamos a pegar esto aquí quiero dejar todo en video para que después no me dicen que se alteró alguna cosa y me echen la culpa que no corresponde la garantía ustedes saben como son acá como un espatudo perdón seguramente esto va a llegar el lunes o martes a duty free de ahí que lo revisen espero tenerla de vuelta la otra el otro fin de semana si no, bueno voy a hacer un video igual continuando la saga este video lo voy a subir editado a internet porque no les voy a dar toda la lata pero si lo voy a dejar guardado en mi computador como evidencia por si las mosca además lo más fructante es que obviamente hice esta inversión con una mejora para el canal que más encima nadie me paga por hacerlo no gano dinero en el canal pero me gusta lo que hago era para entregar mejor el video a ustedes los suscriptores del canal y a todos los que me sigan mi canal de youtube aunque no se me han suscrito ahí está le pegaré un por si acaso ahí está el express que iba a pasar hoy día entre las 10 y las 3 de la tarde así que los vamos a estar esperando gracias por ver el video por seguir el canal quédense atentos para ver cómo es la respuesta de Duty Free o del proveedor o de quien sea no olviden de suscribirse al canal si les gustó denle like dejen sus comentarios al respecto de sus experiencias con Duty Free aquí en la sección de comentarios y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete! ¡Gracias!